Continúan las celebraciones y las actividades por el aniversario de Lima, de nuestra ciudad. Jorge Madico tiene información importante que compartir con nosotros, porque hoy en sesión solemne, Jorge, estuvieron la presidenta Dina Boluarde y también el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mientras estamos viendo las imágenes y tú traes todos los detalles. Contigo, Jorge. Muchas gracias por el pase, Marisol. Efectivamente, el día de hoy, 18 de enero, es la fecha central del aniversario de Lima. Y como parte de estas celebraciones, y como podemos ver detrás mío, está la Plaza Mayor de Lima completamente llena. Vemos que también se están realizando actividades culturales. Han llegado artistas hasta aquí, al centro de Lima, para continuar con justamente estas celebraciones. Parte de ellas, y esto es el tema resaltante del día, ha sido la sesión solemne, la número 489, en la que ha participado la presidenta Dina Boluarde y, como es obvio, también el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Lo particular, Marisol, de este encuentro es el respaldo mutuo que se han ofrecido ambas autoridades. Y al respecto de este tema, tenemos un informe que hemos hecho para que también los televidentes y tú, Marisol, puedan verlo. Veamos las imágenes. Caminando juntos y en medio de risas durante la 489 sesión solemne por el aniversario de Lima, la jefa de Estado y el burgo maestre se confesaron su apoyo mutuo en los proyectos a los que aspira cada gestión. El alcalde de la capital presentó una férrea defensa del gabinete Otárola, sobre todo frente a las denuncias periodísticas que involucran a la ministra Jania Pérez de Cuellar por la presunta contratación irregular de un trabajador del Programa Nacional de Saneamiento. Y también quiero hacer mención a la doctora Jania Pérez de Cuellar que está siendo atacada en estos momentos, que tiene una coordinación muy profesional, continua con la MUNI Lima y que no se deje tampoco derrotar ni vencer por estos ataques. También el alcalde mostró su respaldo al ministro de Economía, Alex Contreras. El burgo maestre acusó a la prensa de maltratarlo. No está presente, pero también yo sí creo que hay un maltrato de la prensa contra el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque el señor no da mermelada, pues, cero mermelada. Esa es la razón por la cual están atacando al señor Alex Contreras. Y soy testigo de cómo este señor trabaja. Es un tractor. La presidenta también mostró su apoyo recíproco al alcalde de Lima, sobre todo en la aspiración que ha mostrado la gestión de López Aliaga para que la capital sea sede de los Juegos Panamericanos, todo pagado por la gestión de Boluarte. Quiero anunciar que en la víspera, anoche en la serenata, señor alcalde, he remitido una comunicación al presidente de la Organización Deportiva Panamericana expresando el respaldo y el aval del gobierno peruano para postular oficialmente a Lima como sede de los Juegos Panamericanos en el 2027. El alcalde aprovechó la oportunidad para criticar al Poder Judicial en los casos de corrupción vinculados a los peajes en el norte y sur de la capital. Él propone cadena perpetua a los corruptos al mismo estilo de Singapur, según sus palabras. Un sistema judicial que proteja la corrupción. Estamos mal, estamos muy mal. El tema de lo que es Lima Norte, Lima Sur, los peajes de la corrupción, 140 millones de dólares por año y ni una obra y todas las arcas de gente delincuente, reconocido por ellos mismos. Queremos convocar a un referéndum nacional, dado que al Congreso, le hemos hecho algunos planteamientos al Congreso, para que se tenga cadena perpetua para toda autoridad corrupta, lleve esta propuesta al Congreso, justamente para qué, para que todo funcionario, empezando por el alcalde de Lima, se vaya a la cárcel de por vida, si es que toca dinero el Estado. Porque si no erradicamos la corrupción, esto no lo soluciona nadie nunca. Empecemos por ahí, el modelo de Singapur. La ceremonia concluyó como inició, con sonrisas y bromas entre ambas autoridades. Un guiño de la alianza política que se gestó hoy en Lima. Mientras el alcalde estaba bailando ahí al son de la serenata, nosotros estábamos trabajando, enviando la carta. Son tres días, fiesta patronal, ya me ha dicho el alcalde. El alcalde también expresó su voluntad de acompañar a la presidenta a Ayacucho, en el mes de diciembre, fecha en el que se consolidó la independencia del país. Hola, hola, hola. Bueno, y este ha sido el informe que hemos presentado, Marisol. Pero quiero comentarte que la celebración continúa, como podemos observar. La plaza está completamente llena y tengo entendido de que según la programación, esto va a continuar hasta la medianoche. Entonces, según podemos ver en las imágenes, la gente está llegando, otras personas también se están retirando. Y este es el panorama a esta hora del día, Marisol. Creo que con estas palabras ya vamos finalizando esta transmisión. De todas maneras, también a través de las redes sociales de la municipalidad, se está transmitiendo toda esta ceremonia, toda la festividad que se está desarrollando en este punto cercado de Lima, ya lo sabemos, en la Plaza Mayor de toda la capital. Marisol. Continúan las celebraciones entonces a esta hora en vivo. Estamos desde la Plaza Mayor viendo también el show que se celebra ahí. Gracias, Jorge Madico, por este último minuto.